Hola que tal, este video tutorial es sobre como crear un video con fotografías y música usando Movie Maker y te lo voy a explicar en menos de 5 minutos porque es así de fácil esta versión de Movie Maker que tenemos aquí es la versión para Windows 7 y Windows 8 sin embargo está funcionando en Windows 10 funciona bastante bien, solamente que Microsoft avisa que ya no le da soporte eso quiere decir que si hay una actualización en el futuro tal vez ya no funcione pero por el momento funciona muy bien para crear un video con fotografías tenemos que irnos primero aquí a añadir videos y fotos le picamos y aquí ya tengo unas fotografías preparadas, vamos a elegirlas y vamos a ponerle aquí a abrir y aquí están ya nuestras fotografías les podemos obviamente hacer el tamaño más grande, más pequeño como cualquier otra cosa en Movie Maker y ahora vamos a agregar la música haciéndola aquí en añadir música y elegimos la canción que ya tenía preparada y aquí está como pueden ver la canción termina mucho antes que las fotografías entonces para que estas cosas se ajusten podemos ir aquí a editar y cambiar la duración manualmente de cada una de las fotografías o si elegimos todas podemos cambiar la duración de todas las fotografías al mismo tiempo sin embargo es mucho más fácil y para no andar adivinando irnos aquí a proyecto y ponerle ajustar a la música y esto automáticamente cambia la duración aquí vemos ya la cambió de las fotografías para que se ajusten a la duración de la música que tenemos ahora podemos aquí empezar a ver una previsualización de nuestro video para ir viendo cómo va a quedar como vemos la transición es simplemente sin chistes, simplemente cambia de una fotografía a otra eso no es muy atractivo así que vamos a ir aquí a animaciones y aquí podemos ver las animaciones que tenemos disponibles y nos da una previsualización de cada una de estas podemos cambiar, poner una transición por cada foto así o podemos elegir una transición y aplicarla a todas las fotos eso es obviamente a tu gusto y también podemos cambiar la duración de las transiciones vamos a elegir todas y vamos a cambiar la transición de todas ellas a un segundo si no elegimos todas únicamente cambia la transición de la fotografía que tengamos elegida y podemos irnos otra vez aquí al inicio y ver la previsualización así es como cambian ahora las transiciones y eso es todo, ya tenemos nuestro video con fotografías ah no, falta una cosa más aquí como pueden ver la duración de la música se alteró con las transiciones así que vamos otra vez a editar y perdón, a proyecto a proyecto y ajustar a música y ya está ya está ahí, ahora sí ya tenemos nuestro video con fotografías y con música nada más tenemos que irnos aquí a archivo, publicar película o a guardar película para guardarla en nuestra computadora y ya está que es todo si tienen alguna duda no duden de ponerla en los comentarios y si quieren saber cómo hacer alguna otra cosa con Movie Maker o con algún otro programa de edición, de música, de cosas de ese tipo háganmelo saber y yo haré un video de estos, la verdad no puedo prometer mucho pero ponganme en los comentarios hasta la vista